Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Mesa Política. Este es un programa producido por Otra Mirada, en alianza con Nuestra América TV. Mi nombre es Rocío Pereira y el día de hoy vamos a hablar sobre Repsol. Y para hablar sobre este tema nos acompaña el Ministro del Ambiente, Modesto Montoya. Bienvenido, Ministro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, Ministro, un gusto tenernos con nosotros. Lo primero que quisiéramos preguntarle es, ya habiendo pasado un mes del derrame de petróleo en el litoral peruano a causa de la empresa Repsol, quisiéramos saber cuál es su balance sobre la actuación de la empresa, una empresa que empezó, digamos, minimizando los hechos y que hasta hace no mucho ha evadido también responsabilidad, indicando que ahora ya no es el oleaje anómalo, sino es el buque marítimo la causa del problema, entre otros temas que ha señalado. ¿Cuál es su balance a un mes de lo ocurrido sobre el rol de la empresa Repsol en este hecho? Bueno, la empresa tenía que realizar cuatro acciones. La primera, la identificación de las zonas afectadas por el derrame. La segunda, la limpieza de todas las zonas afectadas. La tercera, la contención y recuperación del hidrocarburos. La cuarta, la adecuada gestión de los residuos sólidos sobre la limpieza. Bueno, tenía plazos, cada uno de estos ítems, los tres primeros, que no los han cumplido. Se le aplicó una lucha coercitiva por lo que estos tres ítems, los tres primeros, que al final resulta con doscientos sesenta mil soles. Pero ese es solamente inicial. A ver, que no ha cumplido estas acciones con los plazos que les ha dado después, ya se ha iniciado un proceso sancionador de que probablemente llegue a una lucha global de doscientos cuatro millones de soles. Aunque esta cantidad puede aumentar si es que en el futuro continúa, faltando a la estimulación de restablecer la situación como el caso anterior, antes del derrame. En el cuarto ítem, se trata de la adecuada gestión de los residuos sólidos. El producto de la limpieza, obviamente, cuando estoy limpiando, se va a evaluar qué acción han hecho en este ítem y, eventualmente, si no cumplieron, también pueden aplicarle la función. Pero, por otro lado, lo que nos preocupa es que no hacen la limpieza en la parte de las áreas protegidas. Hay islas donde se encuentran abrazadas en monedas. Allí no han hecho absolutamente nada. Ahora, se encuentran una espuma blanca con la interacción del futuro como el mar, del movimiento. Esta espuma blanca que es de canina, sobre todo para las ángeles pobres. Estamos en una época de reproducción. Y, por eso, ustedes, ya saben jóvenes, ingresan a vender a nadar. La espuma hace permear las plumas. Porque, al final, al tostarse con el agua fría, se sufren de hipotermia. Se han identificado más de 1.200 aves afectadas, y más de 200 aves muertos. Una catástrofe bastante preocupante. Pero, no han hecho, justamente, bueno, no han hecho localizarios. Nosotros hemos podido comprobar que enviaron una embarcación pequeña para analizar las aguas. En lugar de limpiar, lo están analizando. Y eso, pues, el daño, ¿no? Sospechamos, es una sospecha. Están buscando hacer alguna demostración química que no son, digamos, lo responsable de esas espumas. O sea, que están totalmente demostrados, que sí lo es. Al mismo tiempo, hemos hecho un sobrevuelo de las áreas afectadas. Y hemos podido comprobar que hay un avance de la limpieza de las playas de Acom. Y la prensa puede verificar. Pero, un poco más al norte, el Pazamayo, sigue sin iniciarse una limpieza. Aquí tenemos el petróleo. Sigue contaminando el mar. Y la espuma en grandes cantidades, es el espuma blanco, que se encuentra que la vida es la piba. De modo que podemos resumir diciendo que la empresa no ha cumplido con sus obligaciones de restablecer las cosas a la situación anterior al derrame. Bueno, pero por otro lado, tenemos el tema de la descarga de combustible. Hemos cerrado una organización, una organización que trabaja bajo control la carga y descarga, para acercar la descarga de combustible, para acercarse y para acercarse. Hemos cerrado una organización para acercarse en la York Times. Y estamos esperando el informe de cuál va a ser el procedimiento que van a seguir para ver si se les da un plazo adicional, porque en esta manera necesitamos asegurar que la población tenga el abastecimiento de gasolina, que es el reciclo a todos. Esa es la situación. De acuerdo. Entonces, por lo que usted nos cuenta, en principio la empresa habría hecho cosas demasiado insuficientes y en general no habría cumplido, ¿no? Ha incumplido con los reiterados pedidos que se le han hecho. ¿Llegó a presentar la empresa un plan de contingencia? ¿Existía este plan donde se establecían las acciones de remediación o nunca lo vimos? Bueno, no hay evidencia en eso. Lo que la empresa les ha mostrado lo que tienen que hacer, que se ha dado un plan y no lo han cumplido. Aparentemente no tienen un plan de contingencia porque ahora no lo avanzan como lo debieron hacer. Y es muy preocupante que una empresa privada se comporte de esa manera porque, pues, digamos, hecha un manto de dudas sobre la empresa en general. Los empresarios deberían, a través de las organizaciones empresariales, también deberían exigir a esta empresa privada para ejecutar las obligaciones, porque es una representada de los remediados empresariales. Y, por supuesto, también el gobierno español que exija a la empresa en general que cumpla obligaciones porque también eso afecta a la relación, a la imagen que tiene la sociedad. Entonces, ministro, podemos decir en resumen que la empresa no ha cumplido, muy, muy lamentable, lo que está sucediendo en esta catástrofe ambiental. Bueno, pero ahora, pasando al lado del Estado, también, quisiéramos preguntarle cuál es su balance de la actuación del Estado. Hemos visto a las entidades actuando, es verdad, hemos visto al CERFOR, al OEFA, entre otros, pero tal vez no es suficiente lo que se está haciendo. En su opinión, ¿qué ha sido lo positivo y qué es lo que todavía hay que mejorar? ¿Cuál es el balance de la actuación del Estado? Todas las obligaciones de reparación de daños en la fauna, la flora, también las consecuencias graves en la economía de los pescadores u otras actividades relacionadas con las playas, debieron ser criticadas por la empresa a través de indemnizaciones adecuadas. Al no hacerlo, obviamente el Estado, el que no tiene recursos, hace lo que puede para ayudar en algo, ¿no? Y ese algo, de todas maneras tendrá que ser recuperado a cuenta de la empresa. Pero también el Estado tiene los efectivos profesionales que han, en cierta manera, defendido a las aves, los han llevado a los actores que se pudo, algunas han sido llevadas a las enmiendas para que no pierdan la vida. El Estado está actuando y además el Ministerio del Turismo, del Comercio y Turismo, se muestra organizando a los empresarios que utilizan las playas para, de alguna manera, mitigar este daño. Pero lo lamentable es que la empresa no hace absolutamente bien. No se ve que lo que está haciendo, ha dejado, pues, todos los masivos de las comunidades sociales para que el Estado se acargue. Y eso, hermano, no puede ser masivo. Si es que alguien hace daño en algún lugar, tiene que pagar todo, preocuparse. Es algo similar a un accidente, ¿no? Claro. Si es que hay un accidente automovilístico, quien tiene que preocuparse, en primer lugar, es el causante, el accidente, la clínica, la hospital, el pase de él, darle lo necesario para salir, etc. Y el Estado tiene que, en todo caso, contribuir para que el daño se respale. Si no hay un accidente automovilístico, si no hay clínica, lo tiene que llevarlo, pues, el Estado a un hospital. Pero, después, el pagar es el que causa el daño. ¿De acuerdo? No, no nos quedamos con las manos de la ciudad, simplemente estamos convirtiéndonos con las condiciones que tenemos que hacer para defender a la población. Pero también debemos señalar que no contamos, como Estado, de la tecnología para limpiar la esquina blanca que está matando a las aves. La empresa privada, en lugar de estar buscando análisis, debería contratar una empresa internacional con la tecnología que sí existe para que limpie lo antes posible. Es una pena decirlo, pero uno tiene la impresión que está esperando que el mar lo vaya limpiando y se deshaga de sus obligaciones. Pero eso no va a ocurrir, puesto que la OEFA le aplicará las acciones que corresponden a una empresa que es irresponsable. Ministro, y en la línea de la actuación del Estado, es cierto que OEFA está impulsando varias medidas, varias sanciones administrativas, pero recordemos que el daño es tan grande, ¿no? Y el impacto no solo va a ser en el corto plazo, sino también en el mediano, largo plazo. Y, dada esta magnitud, el Gabinete Vázquez, en su momento, impulsó una demanda internacional contra Repsol. ¿Qué es lo que ha pasado con esta demanda internacional? ¿La actual gestión la va a seguir impulsando? Paralelamente, bueno, ese es nuestro campo eliminado, es el campo que le hice ya lado, ¿no? Pero, por otro lado, por el lado de la sociedad, ya eso tiene que ver con justicia, está que ya inició todo un proceso penal, que quien tendría que informar es precisamente el sector justicia. Sabemos que ahí es el gobierno penal, que ha hecho una serie de medidas, incluso prohibición de salida de algunos funcionarios, que es el campo totalmente penal. Bueno, no podría opinar en más detalle para evitar, pues, digamos, infracción de legales de estar opinando sobre temas que no corresponden al INAM. Ok, y otro tema es, que eso sí corresponde al INAM, es cómo podemos prevenir estas situaciones de cara al futuro. ¿Qué es lo que se puede hacer para que el sector ambiente no tenga un rol, digamos, aún reactivo, sino más bien preventivo, ¿no? Y estas situaciones que, digamos, ocurren todo el tiempo, en la Amazonía, además, se puedan prevenir, ¿no? ¿Cómo fortalecemos la legislación ambiental y el rol de fiscalización del sector ambiente? El tema de los problemas de contaminación producto del uso de tecnologías existe en todo el mundo, es conocido. Y los Estados, y el Perú lo hace, trata de prevenir todos los problemas que tienen que ver con Caillapilla y también con conflictos sociales, o sea, todos los problemas que pueden sustituir, el Estado trata de prevenir. Y en el caso del petróleo, tenemos nosotros el INAM, tenemos OESMA, pero para prevenir, el Estado es el INAM, que corresponde a la PCM. El INAM lo que hace es con la ingeniería, con los técnicos, que son expertos en cada una de las tecnologías, revisan los materiales, los equipos, para ver si están en condiciones de funcionamiento. Entiendo que estaban en condiciones de funcionamiento, y esto está siendo analizado actualmente. También son los agentes de OESMA, que señalan, pues, que va a funcionar o no determinado, en este caso, sistema de carga y de escala, que va a funcionar o no, con la medida de seguridad que corresponde. Ok, ok, pero en cuanto al marco legal, a la legislación ambiental, o al rol de fiscalización, desde su sector, ¿qué nos puede comentar? ¿Cómo podemos fortalecer este aspecto? Ah, bueno, bueno, siempre hay, pues, que fortalecer, eso es cierto, en este caso tenemos que fortalecer la fiscalización y también las penalizaciones, para que sean más drásticas y tengamos más poder sancionador. Creo que eso es muy importante, para que las empresas no piensen que el estado es débil, normas tienen que ser mucho más resistivas y combinatorias, para que nadie se atreva a contaminar las normas. O sea, que vamos a hacer mejoras, por supuesto, de las normas. Sí, ciertamente creemos que el sector ambiente es uno de los sectores que tiene que fortalecerse, ¿no? Mucho más, a nivel de presupuesto también, necesitamos fortalecer la rectoría en temas de ambiente. Ministro, en todo caso, una última pregunta, para poder ir cerrando. Nos interesaría también conocer, aparte del tema de Repsol, que es sumamente importante, nos interesaría en general saber cuál es su agenda para el sector, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos prioritarios que se ha trazado en este tiempo? ¿Cuáles son los principales temas que usted quiere afrontar, sus principales objetivos? El fin de que ha sido, ha sido bien claro, al sector ambiente, pero también a otros sectores, tenemos que visitar las instalaciones personalmente para ver los problemas. Miremos a madrugados, hay problemas de minería, informal, ilegal. Uno, estaremos en Chimbote, porque hay el problema de la contaminación que ha convertido la bahía en Chimbote, 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 o sea, esta tarea es visitar todos los puntos donde hay contaminación o amenaza de contaminación para prevenir, para prevenir y no estar simplemente ocurriendo ya cuando ocurre el problema. Esa es la gente, entonces, es la gente que está en cualquier parte del Perú para defender nuestros sueños, nuestros ríos, nuestros mar, ante la amenaza de cualquier evento tecnológico consumitador. Muy bien, y una chiquita antes de irnos, Ministro, ¿ustedes saben en qué quedó esta iniciativa de crear este nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que era una propuesta de campaña del presidente? Sí, es una propuesta que tiene a los científicos hace mucho tiempo, pero de una manera ofendiente para nosotros, un candidato nos muestra bandera en este Ministerio, y por eso colaboramos desde el inicio, apenas escuchamos esta propuesta. Es una iniciativa del profesor Pedro Castillo Terrones, y me parece formidable, puesto que la ciencia en el Perú siempre ha sido una hermana menor, nadie le hacía en casa a la chica, nadie hacía en casa, y tenía pues, bajo todo esto, científicos se van del país, Estados Unidos lo recibe con gran alegría, la reconciliación presidencial del presidente de Estados Unidos ha dicho que va a ser más esforzo para jalarse a todos los científicos del mundo, y en nuestro país, cambio, prácticamente los despide, esto necesita entonces una política al más alto nivel que debería ser un ministerio, porque sabemos todos que la riqueza actual del siglo XXI viene de la ciencia y tecnología, y nosotros en el Perú estamos dependiendo solamente de los minerales, por supuesto no podemos abandonar la minería, no estaríamos realmente en grave problema, pero no es suficiente si necesita generar productos tecnológicos para venderlos en el mercado internacional, y esto, como la mesa, hubo países como el Sur, Islandia, Singapur, y antes eran más sobre el Perú, y ahora son mucho más ricos, porque apostaron precisamente a la ciencia y tecnología, por eso que tenemos un ministerio de ciencia y tecnología, para fortalecer el sector y beneficiará a todos los programas, como bien el recurso para satisfacer sus necesidades, y evitar los desafíos del siglo XXI. ¿Y usted tiene conocimiento en qué estado está esa propuesta, o todavía no ha avanzado? Bueno, la propuesta ha sido presentada por el presidente del Consejo de Ministros al Congreso, y el Congreso, en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, se verá el día, los primeros días de marzo, después de la investidura, va a recibir al presidente del Consejo de Ministros, quien va a sostentar la propuesta, de quien lo tiene. Quien de que ahora la comisión, quien aprueba el proyecto, es el Congreso, de modo que, la primera o segunda semana de marzo, estaremos en el Congreso de Tendrón del Proyecto. Ok, nos queda clara la ruta entonces, y seguro que habrán novedades. Bueno, con esto hemos concluido la entrevista, le agradecemos, le agradecemos por su tiempo, y por su participación. Eso ha sido todo, amigos, amigas, compartan este material, si les gustó, difúndanlo, y con ustedes será hasta una siguiente oportunidad. Hasta pronto.